Hace unos días en Twitter volvió a aparecer un trending topic llamado Free Britney y aquellos que venían siguiendo este caso durante años volvieron a aparecer. El movimiento Free Britney apareció hace un tiempo como un llamado a la libertad por Britney Spears de su familia, de sus managers y de todas las personas que la mantenían controlada, también del centro de salud a donde se la había encerrado contra su voluntad. Desde el incidente con el auto y el paraguas en el año 2007 se viene teorizando acerca de lo que realmente estaba pasando, si esto había sido un resultado de todo lo malo que le había pasado en la vida, de lo malo que le estaba pasando en ese momento o tal vez de algo más oscuro. Esta cosa más oscura tranquilamente puede ser una teoría conspirativa como los illuminatis o gente que la controla desde las sombras, todo lo que es la industria de la música o simplemente las personas más cercanas a ella. Bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy vamos a estar viendo el caso de Britney Spears como vieron en el título. Vamos a ver todas estas cosas que pasaron en su vida que supuestamente desencadenaron el arranque en el 2007. También vamos a revisar el por qué se le está prohibiendo su libertad en este momento y qué es esto de prohibirle la libertad. Acá arriba en la i en pantalla tienen el resto de mis casos, toda una lista de reproducción para que vayan a ver y abajo tienen mis redes sociales. Así que empecemos. Ella es Britney Jean Spears. Nació el 2 de diciembre de 1981 en Macomb, Mississippi, Estados Unidos. Es la segunda hija de Lynn Irene Bridges y James Parnell Spears. Creció en una familia muy conservativa y religiosa con sus dos hermanos Brian James y Jamie Lynn Spears, quien de hecho probablemente recuerdan de su serie en Nickelodeon llamada Soy 101, de la cual muchas veces se dijo que tuvo que irse por haber quedado embarazada a los 16 años. Britney comenzó a cantar desde muy chica en la iglesia baptista y a los tres años teniendo clases de danza fue seleccionada para el recital anual. A los cinco tuvo su debut cantando What Child Is This en la graduación de su jardín de infantes. Desde este momento supo lo que quería hacer para el resto de su vida. A sus ocho años viajó a Atlanta junto a su madre para poder participar en el show El Club de Mickey Mouse. Sin embargo, el director Matt Casella la rechazó por ser demasiado joven. Matt le presentó a Nancy Carson, una agente de talentos quien se impresionó con Britney y le recomendó ir a una escuela especial profesional para el arte. Así que Lynn y sus hijas se mudaron a un departamento para seguir este sueño que tenían. Después de unas cuantas participaciones en diferentes comerciales y una aparición en el show Star Search, por fin Britney pudo aparecer en el club de Mickey Mouse. El show con Britney salió al aire en 1992 junto a las futuras estrellas Christina Aguilera, Justin Timberlake, Ryan Gosling y Kerry Russo. Una vez cancelado el show decidieron volver a la ciudad natal de Britney en donde fue una escuela normal, aunque decía que se aburría demasiado así que esto no duró mucho. Es recién en 1997 que decide conversar con su manager Lou Pearlman que quería hacer música. La idea de Britney en ese momento era unirse a una banda con otras chicas, sin embargo su manager dijo en ese momento que sería mejor tener un demo ella sola y así lo hizo. Practicó unos días una canción, grabó un demo y la llevó a varias disqueras. Dos semanas después de presentarse a cuatro disqueras distintas con su demo, Shive Records se puso en contacto. Su voz y su manera de expresar emociones era algo que no podían dejar pasar. Es en 1999 cuando Britney saca su hit Baby One More Time, el que ya todos conocemos y parece desde este momento que su carrera va a flote. Un futuro brillante la esperaba, siguió sacando canción tras canción, siendo nominada a premios importantes y cada vez ganando más reconocimiento. Sin embargo la felicidad no duró demasiado. Ustedes piensen que primero que nada Britney recibió un montón de atención por su talento a una edad muy temprana y ya sabemos lo que pasa con todas esas estrellas que nacen desde chicas. De alguna forma terminan mal y por alguna razón en esa época más aún. A partir de acá nosotros ya sabemos más o menos qué es lo que pasó, así que voy a ser un poquito más concisa con toda esta información y más rápida. Britney se embarazó en el 2005 de Kevin Federline. Increíblemente los paparazzis nunca la dejaron en paz, ni siquiera cuando era chica ni tampoco cuando empezó una familia, jamás dejaron de perseguirla y esto es bastante importante cuando vemos el desarrollo de su personalidad. En este caso más que en otros ya que muchas veces aparece con paparazzis hablándole directamente al oído, cerca. Se puede ver como a una persona la frustraría estar todo el día así. El primer gran incidente ocurrió cuando se la vio manejar con su hijo Sean en su regazo en lugar de en el asiento de atrás. Esto fue una especie de sacrilegio. Obviamente un montón de personas se enojaron por esto, aunque Britney ella misma dijo que la razón detrás de esto fue que vio los paparazzis y le dio un poco de miedo, por lo cual agarró a su hijo y se lo puso en donde pudiera verlo. Se disculpó por supuesto acerca del tema, pero los acosos siguieron. En el 2006 tuvo a su segundo hijo y a fin de año se divorció. Y es acá donde empiezan todas las peleas acerca de la custodia, ya que después de esto se quedaron en una custodia compartida, pero nunca paró ahí. Los problemas que tenía Britney en su vida personal eran la razón por la cual supuestamente Kevin no quería que sus hijos pasaran tiempo con ella. Todo en la vida de Britney era una controversia y no sólo estaba esto del divorcio, sino que aparte en el 2007 fue ingresada a rehabilitación. No fue más que un día, pero de todos modos acá empezó el gran e infinito problema acerca de su salud mental y acerca de las drogas que consumía. Ella se estaba juntando ya con otras celebridades, yendo a fiestas y consumiendo todo tipo de drogas. De sus amistades más habladas estaban la de Paris Hilton y Lindsay Lohan. Sabemos que Paris Hilton salió más o menos bien de toda esta situación, sin embargo conocemos lo que pasó con Lindsay Lohan. Siguió como Britney Spears en rehabilitación, creo que incluso peor. Muchas fotos y filmaciones surgieron de cada vez que se juntaban los paparazzis de nuevo no las dejaban en paz. Y es entonces en ese mismo año, en el 2007, que Britney decide raparse. Y de hecho acá aparecen una de las imágenes más icónicas de al parecer el principio del mental breakdown. Es decir, el principio de la supuesta locura que ella tenía. Se la ve en algunas fotos como agarra la máquina y se empieza a sacar mechones y mechones de pelo hasta que se rapa casi completamente. Al parecer la historia detrás de esto es que en realidad ella quería ir al peluquero, pero decidió que no quería que la tocaran, decidió que estaba harta de que la tocaran y entonces se empezó a cortar el pelo y después decidió que era mejor directamente agarrar la máquina y raparse. Obviamente de nuevo paparazzis por todas partes no la dejaban en paz, esta vez la seguían a todas partes y ella ya se estaba poniendo más agresiva. Se podía notar en su vocabulario como ya no soportaba que toda esta gente estuviera encima suyo. Y es encima en este año 2007 que pierde la custodia de sus hijos. Entonces supuestamente a partir de todo esto surge el famoso mental breakdown, esa locura que le agarró de repente en la cual empieza a golpear un auto con un paraguas de una manera bastante furiosa. Rodeada por los paparazzis, Britney se va hacia su propio auto dejando abolladuras en esta camioneta. Todo esto fue cuestionado junto a su uso de drogas y la pésima presentación que tuvo en el VMAs. Y es desde acá que empiezan todas las teorías y el Free Britney. En el 2008 a Britney se la pone bajo custodia principalmente por su salud mental y por el uso de drogas. Se cree que ya no es capaz de mantenerse a sí misma. Se cree que ya no es capaz de tomar decisiones por su propia cuenta. Es a partir de esto que se le impone tener un tutor, es decir, una persona que la cuide y que haga las decisiones por ella, ya que para el estado ella no es capaz de hacerlo por sí misma, como dije antes. En este caso si necesitas un tutor es que no puedes mantener tus propias finanzas, ni tu casa, mucho menos tus hijos o tu vida en general. En el caso de Britney incluso se dice que no la dejaban ni siquiera manejar su celular, lo cual resulta extraño después de algunas cosas que vamos a ver en un ratito. En este caso para afirmar todas estas cosas que voy a decir y todas las cosas que se vienen diciendo desde hace unos años, aparecieron algunas cuentas en Instagram, Twitter y en otros lugares de internet para recolectar toda esta información. Dos de las más conocidas son Rescue Britney en Twitter y el podcast que ahora tiene Twitter e Instagram por si quieren buscarlo después de ver este vídeo y seguir un poco al tanto es Britney's Graham. Empezó como un podcast que decía tener contacto con una persona algo cercana a Britney. No muy cercana, no conocidos como amigos, pero que tenía que ver con sus abogados, que sabía cosas internamente de lo que estaba pasando legalmente con ella. Digamos que veía todo a una distancia segura según este contacto anónimo y lo quiso decir. Y es de acá que sacamos la información. Según esta persona, Britney tenía que estar tomando medicamentos y no lo estaba haciendo, así que es por esto que supuestamente, según esta persona, la pusieron en una institución psiquiátrica. De vuelta, supuestamente por su salud mental y porque ella no estaba cooperando. Acá voy a usar la palabra supuestamente muchas veces porque no está todo 100% confirmado, porque son cosas que se fueron diciendo que saben por ahí contactos cercanos a Britney, porque realmente estamos hablando de gente que tiene mucho dinero y que pueden ocultar cosas y que de hecho lo estuvieron haciendo. El padre de Britney, a quien se lo acusa, de hecho, en internet, de haber sido quien la puso a ella en esta situación, estuvo con su equipo borrando cosas de internet en las cuales se hablaba de todo esto que estaba pasando con Britney. Y la persona que tenemos entendido que persuadió al padre de Britney de ponerla en toda esta situación y de ponerla en la institución psiquiátrica fue su manager Lou Taylor, de quien tendremos que hablar más adelante, pero créanme que probablemente la terminen odiando. La realidad de todo esto es que a Britney no se le había prohibido al principio la libertad, es decir, no se le había puesto una custodia permanente, sino que ella podía seguir haciendo tours, podía seguir cantando. El tema es que durante estos tours, en los shows, antes de los shows, el padre de Britney actuaba de manera muy extraña. Todo esto supuestamente desencadena durante el tour de Circus. El padre de Britney estaba actuando de maneras muy extrañas, como dije antes, y tenía actitudes un poco agresivas contra los miembros del tour. Estaba un poco paranoico y se la pasaba haciéndole pruebas a todos aquellos que trabajaban junto a él y junto a su hija. Algunos coreógrafos y bailarines se tuvieron que ir del tour. Dijeron que de la nada, pero después aparecieron todas estas cosas que estamos diciendo ahora. Sobre que el padre de Britney en realidad estaba siendo un poco obsesivo, un poco extraño, un poco fuera de lugar. Y que esta sería la razón real por la cual se tuvieron que ir. Y es durante este tiempo también que surge una llamada supuestamente de Britney, aunque claramente, para mí al menos, es su voz, hablando acerca de cómo su padre estaba actuando y de que le quería sacar a sus hijos. La pueden escuchar acá. Y de hecho, hablando de este tour en específico, el manager de Britney dijo claramente que ella no estaba preparada para hacer el tour, que a ella la estaban obligando a y que la estaban apresurando a hacerlo. Que en realidad parecía que lo único que se buscaba con esto era hacer plata. Que no se quisieron enfocar en ningún momento en la salud de Britney. Que solo estaban buscando que siguiera el tour. Y no es solo eso, sino que aparte Britney misma estaba buscando ayuda. Estaba buscando intentar que alguien le prestara atención. Pero los medios estaban claramente comprados. Y mientras tanto, el padre de Britney amenazaba a un chico que tenía un blog, que hablaba acerca de toda esta controversia por la cual estaban pasando. Como si ese chico fuese a afectar toda la reputación del padre y todo lo que realmente estaba ocurriendo. Toda esta batalla legal siguió por años. Y de hecho, en un momento le dijeron a Britney que podría tener su libertad nuevamente. Que podría estar fuera de la custodia. Todo esto, no sé si fue para ilusionarla o si realmente el plan estaba ahí, de dejarla libre. Pero oficialmente, un tiempo después, se la declaró como inestable y que necesitaba tener un tutor y una custodia. Y es durante este tiempo que se la ve llorando públicamente después de recibir estas noticias. De que no podría estar libre. De que no podría hacer cosas por su cuenta. Para todo esto, también se dijo que la cadena de noticias TMZ estaba del lado del padre de Britney. Y que en realidad estaban tomando sobornos para hablar de lo que querían que hablasen. No de la verdad. Como por ejemplo, en algunas notas decían que Britney en realidad podía usar su celular. Y que tenía algunas otras pequeñas libertades. Sin embargo, esto terminó siendo mentira. Así que TMZ estaba repartiendo mentiras a todos lados. Y fue en 2015 que TMZ confirmó primero que nadie que todo esto de la custodia sería para siempre. Y que Britney en realidad nunca podría recobrar su libertad. Por esto mismo digo que hay algo bastante extraño. Estas personas alrededor de Britney tenían bastante poder. En realidad se estaban alimentando del dinero que les daba Britney. Y lo usaron en su contra para poder poner todas estas barreras para no saber la verdad. A mí me parece bastante evidente que le pagaron a TMZ para poder sacar estas noticias. Que en realidad no eran verdad. Pero que todo el mundo creería. Si las sacaban primero que nadie, efectivamente se creería que ellos tenían una fuente mayor. Y parecería legítimo. Para comprobar todo esto, entonces ahora tenemos que ver a todas esas personas que estaban involucradas en la vida de Britney. Tenemos que ver a la gente que le hizo imposible vivir una vida normal. Porque en serio lo estoy diciendo. No parece que sea legítimo eso de que tiene un problema. De que está mal mentalmente. Después de todo lo que les voy a decir me parece que van a entender por qué lo estoy diciendo. Primero que nada está más que claro creo que se involucró además su manager Louie Taylor. En el 2015 se dio a conocer que al parecer había una demanda hacia Britney de una compañía en la cual había hecho un perfume. Lo que en realidad estaba pasando y se dio a conocer más tarde es que esta compañía estaba demandando a su manager, no a ella. Y aparte al padre de Britney. Todo esto por un mal uso del dinero de la compañía. Britney no pudo decir nada al respecto de todo lo que le estaba pasando porque su equipo directamente pagó para que la compañía sacara la demanda. Esto hubiese pasado como si nada de no ser por el hecho de que en el 2011 Lindsay Lohan, quien también trabajaba con Louie, la despidió por otra vez el mal uso de su dinero. ¿Ven el patrón o no lo ven? ¿Lo ven? Porque yo sí. Ya podemos ver que hay algunos parecidos entre estas dos estrellas. Famosas desde jóvenes, arruinadas por las drogas y con la misma manager. Es el 30 de enero del 2009 cuando Britney y su padre obtienen una orden de alejamiento contra su ex-manager, su ex-novio y su abogado. Quienes como vieron son los que al parecer estaban haciendo todo esto. En este momento se la ve más estable, se la ve mucho mejor físicamente, mejor en los shows. Por fin parecía recuperarse. En el año 2012 dejaron que Britney esté en el X-Factor. Este programa tan conocido en donde aparece un juzgado de famosos. Pero la realidad detrás de esto es que solo la dejaron participar con la condición de que tuviese un cotutor. Alguien que reemplazara al padre si no estaba. Y este fue el novio en ese momento de Britney, Jason Trowick. Resulta de todo esto que cuando ellos se casaran, si se iban a casar, él sería su tutor. Completamente reemplazando oficialmente al padre. Lo que preocupó a los fans en realidad fue que esta persona tenía denuncias por abuso de sus anteriores parejas. Es decir, no era responsable suficiente como para dejarlo a cargo de una persona. Menos si iba a abusar de ella, golpearla o lo que fuere. Hace unos 4 años más o menos Britney hizo una canción y performance con Iggy Azalea. Un tiempo después Iggy salió en una entrevista a decir que el equipo de Britney no le había caído demasiado bien. Según ella, fueron hasta su casa o el lugar en el que vivía en ese momento y revisaron todo para verificar que no tuviese nada escondido para darle más tarde a Britney. Querían comprobar que no fuera una mala influencia para la cantante. Más de una vez se ve cómo intentan esconder todo lo que tenga que ver con Britney teniendo ideas propias e independientes. Una de estas ocasiones fue cuando pudo reunirse con Hillary Clinton. Britney se había sacado una foto con ella diciendo que hablaron, exponiéndose a tener una opinión política propia. Pero misteriosamente la foto fue borrada. Se decía que en realidad era porque Britney no estaba en condiciones de votar. Que ella al tener un tutor y al tener todas estas cosas, no podía votar. Y es por esto supuestamente que no podían dejarla postear una foto con Hillary Clinton. Sin embargo, algunos piensan que en realidad es que no podía tener pensamientos propios. Es que no querían que fuese explícitamente una persona con una opinión política. Que no le favorecía al equipo de Britney quienes todavía intentaban controlarla. No solo eso, sino que tampoco la dejaban hablar mal de la tutoría y su custodia. Esto está demostrado. Britney fue al programa de Jonathan Ross hace unos dos años donde habló de su vida y de varias cosas. Esto fue reciente, así que había mucha gente usando Twitter y hablando acerca de lo que Britney contaba. Hay tweets de ese momento que decían que ella estaba hablando acerca de la custodia, de cómo esto la retrasó en sacar música, de cómo le impedía ciertas cosas y que estaba intentando seguir de una manera estratégica. Esa parte fue recortada. La parte que pasaron más tarde en la televisión, lo que ya estaba grabado y listo para salir a las masas, no tenía todo esto que Britney dijo acerca de la tutoría, de la custodia y de todo lo que estaba pasando. Y acá vamos a casi la última parte de su vida, este momento en el que estamos todos viendo qué pasa con Britney. Durante la época de su álbum Domination, anunciado en el 2018, se la veía feliz por el álbum. Se la veía activa en redes sociales, al parecer estaba muy bien. Muy contenta también porque iba a hacer una residencia en Los Ángeles, donde haría shows todos los fines de semana. Hasta que de repente dejó todo. Hizo un posteo en Instagram que fue bastante famoso en su momento. Una foto de su familia, que decía que lamentaba tener que hacerlo, pero debía cancelar el tour por la salud de su padre. También decía dónde buscar información para los reembolsos. Es decir, ya estaba todo decidido. Y es acá donde entra el audio que el podcast que antes mencioné hizo público. El audio de un hombre que sabía, al parecer, de la situación real de la cantante. Acá se los dejo. Britney was in rehearsals for Domination. It came to Jamie's attention, Jamie Spears, that Britney was not taking her medication as prescribed. She was missing a lot of doses and just full on not taking them. So the doctor said, OK, if you don't want these medications, let's get you on a new one. Well, she refused to take the new one. Britney's still not following through with her medication. And as you guys have mentioned, she is seen with Sam driving. It's a big rule that she broke. Britney has been in the mental facility since mid-January. The statement yesterday said she entered last week. That is not true. She's been in there since mid-January. It was then, in 2019, that TMZ came back with news that nobody else had, saying that Britney had been ingresed to a mental health center, specifically for what had happened to her father. That this had made it more in this mental illness that she had supposed to have had. And encima of this, the same day, a few minutes after this post of TMZ, supposedly, appears Britney on Instagram with a new post. A new image of these melosas that talk about the love and care of one's own. That, in reality, can be a post of her normal post, even so, some fans noticed something strange. The description was not described as she normally would do. Normally, you can go to the post of Britney and see on Instagram that she puts a lot of emoticons, is very happy, has its own way of writing. And in this post, in particular, no solo she was using emoticons, sino that, aparte, directly had made a happy face, which is not normal in her post. And this can be an exaggeration. It can be that fans were taking too much attention and that, in reality, everything was true. That Britney was fine, but that her mental health was bad, and that, in this way, she had been ingresed to this mental health center. But, the reality is the reality. She normally writes without emojis and without showing her emotions, so to speak. In this moment, Britney was trying to demand her father. She was trying to talk about what happened, and they didn't leave her. Hasta que se la ve en Las Vegas manejando. Algo que ella no se suponía podía hacer. Y es recién acá, cuando salen las fotos de ella en el auto, que entra en este centro de salud mental. Aparte, el padre de Britney estaba completamente bien. Se lo veía caminar yendo a lugares, se lo veía afuera y no en un hospital o en su casa, descansando. Estaba bien, no le pasaba nada. ¿Por qué Britney diría que era todo por la salud del padre? ¿Y por qué TMC diría lo mismo? Lo que se cree que de verdad pasó es que Britney era una amenaza para su manager y su padre. Que ella tuviera toda esa libertad era peligroso. Así que la ingresaron diciendo que no estaba apta para vivir sola y que no estaba tomando la medicación. Este año, en abril, salieron fotos de Britney saliendo. No se la veía bien. Se la ve salir de un hotel cerca del centro de salud mental. Y se cree que todo esto es solo una puesta en escena. Para mostrar que está bien y que puede ver la luz del sol. Pero ella misma dijo en una entrevista que jamás sale desde la puerta principal de un hotel. Por razones obvias, digamos, de seguridad. Y entonces, ¿qué hacen acá? ¿Por qué está en la puerta del hotel? Para mí que es más que evidente que querían que la vieran los paparazzis. Que querían que sacaran fotos. Y bueno, y volvemos al presente. Ahora mismo se está haciendo de vuelta todo esto del juicio. De decir ver si Britney recupera su libertad. Si está bien. Y por eso, el otro día apareció el hashtag de Free Britney en Twitter. Y aparte de todo eso, también quiero tocar en un tema que se tocó varias veces. Que es el MK Ultra. Y también todo lo que tiene que ver con celebridades que son famosas desde muy pequeñas. Todo esto que muchos conocemos como teorías conspirativas. Que también afectaron a Britney Spears. Y en especial a uno de sus discos. Que para muchos decía la verdad acerca de la industria. Y lo que le pasaba a ella en particular. La mayor controversia acerca de su música con respecto a la libertad que tenía para hacer temas. Ocurre hace varios años ya con The Original Doll. En el 2004. Britney llamó a una radio una hora antes de presentarse en el lugar. Para que publicaran una canción suya. Esta canción es Mona Lisa. Se dice que Mona Lisa es el nombre que a Britney le gusta tener para su alter ego. Esa personalidad que ella dice que tiene. Cuando se comporta de una manera más agresiva. Ella misma declara que le resulta mucho más fácil que la llamen Mona Lisa en esos momentos. Esta canción, al menos la versión original, hablaba de Mona Lisa. Y que realmente esta chica o esta personalidad de Britney era la original. Que no había estado durante un tiempo, pero que era la verdadera. Se dice que Britney mostró varias veces alter egos en diferentes entrevistas. Mostraba cosas muy raras como en esta que van a ver ahora. This spasm of publicity about what happened from Mexico to London. It was pretty rough. Yeah. Um. Yeah, it was kind of weird. Oh, weird. Hello. Um. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong burning. Um. Yeah, it was weird. It was weird. Es decir, no es un invento ni una conspiración. El MK Ultra fue real. Se dice que muchos famosos en situaciones parecidas a la de Britney fueron víctimas de este proyecto. Y se cree que Mona Lisa y todo el álbum llamado Original Doll habla de cómo fue víctima de todo esto. De que en realidad su personalidad es producto del control mental. Aunque la realidad es que tal vez solo sea parte de todo lo que le ocurrió en la vida. Que todas estas cosas que le están pasando fueran producto de la cantidad de años que pasó en los medios. También se cree, por aquellos más conspiranoicos, que en realidad Britney es un clon. Y que por eso el nombre del álbum, Muñeca Original. Creo que esta es la teoría probablemente más conspiranoica de todas. Así que cabe decir que yo no me la creo. Pero bueno, los conspiranoicos están en internet para hacer esta clase de hipótesis extrañas a las que llaman teorías conspirativas. Y que tanto entretienen. Así que bueno, ¿qué opinan ustedes acerca de estas teorías sobre Britney Spears? Pero bueno, hasta acá llegamos con el video. Espero que les haya gustado. Espero que me puedan decir lo que opinan abajo en los comentarios. Voy a estarlos leyendo como siempre. Así que por favor, díganme qué piensan acerca de todo esto. Acá al costado están mis Patreons. Gracias a todos ustedes por apoyarme cada mes. También abajo van a ver que está el botón Join o Unirse. Que ahora mismo tiene íconos. Íconos creados por mí y por un amigo mío. Que bueno, creo el ícono que se parece más a un dinosaurio. Ustedes lo pueden ver abajo. Pueden ver esas cosas sin necesidad de unirse ni nada por el estilo. Simplemente cliquen en el botón y se fijan si les gusta o no. No hay problema. A mí porque me gustan más que nada los íconos. Realmente estuve esperando todo este tiempo para poder hacer eso. Porque en Patreon no se puede hacer. En este caso los íconos esos aparecen al lado del nombre de la persona que está unida o con una membresía en el canal. Gracias a todos ustedes por apoyarme y ver mis videos en YouTube. Los aprecio muchísimo. Acá arriba tienen un video nuevo. Acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.